Recauda la Policía Avial del Estado más de 50 mil pesos en operativos contra motocicletas. Según datos de la Dirección General de la Policía Avial Estatal, a la fecha se han realizado cinco operativos estratégicos en contra de motocicletas, resguardando un total de 74 unidades en el corralón del Estado por no utilizar los conductores, el casco y portar con la documentación correspondiente, además de faltas al reglamento de tránsito. Bueno, pues son de 10 UMA más o menos, o sea, salarios mínimos o de 4 o 5 UMA, depende de cómo esté establecido, porque a ellos se les entrega también su infracción, donde se dice por qué razón y qué artículo de la infracción, ¿verdad?, para que así ellos vayan a pagar y ya recojan su vehículo. La infracción por no utilizar el casco o no contar con la documentación correspondiente oscila alrededor de los 10 salarios mínimos, mientras que un salario mínimo oscila en los 88 pesos, que multiplicados por 10 significa una infracción de 883 pesos. Si lo multiplicamos por las 74 que llevan a la fecha, esto representaría una jugosa cantidad de varios miles de pesos. Sin embargo, la dirección de la dependencia, comandada por José Guzmán Santos, negó que busquen hacer negocio con la recaudación del pago de infracciones. En el tema de arrastres de unidades, Guzmán Santos indicó que los costos aplicados son propios de las empresas, los cuales van desde los 400 a 600 pesos, un negocio que, según las autoridades, únicamente beneficia a los empresarios, a falta de grúas de la corporación estatal. Esto es un convenio que hay, nosotros no tenemos una sola grúa, viaja tenemos nosotros, nosotros no asistimos en el arrastre, el fondo del arrastre puede ser de 400, 500, 600 pesos, ¿verdad? Depende de la distancia en donde se haga el operativo, ¿verdad? En esa razón le aplican la infracción correspondiente y lo pagan a la empresa, no lo pagan a nosotros. No es tal cosa como dicen, ¿no? ¿No es negocio de la policía vial? Pues, ¿en qué negocio podemos hacer si nosotros no tenemos que ver en ese sentido? Es como la infracción que dice, oiga, nos cobran tanto, no, no los pagan a nosotros, nosotros no tenemos el servicio de caja directo, esto lo pagan al banco, ¿por qué? Porque viene foliado, esto es un asunto interno de la Secretaría de Finanzas, en ningún pago nosotros intervenimos directamente la policía vial. El director de la policía vial estatal señaló que la recaudación que se está realizando a través de las infracciones son recursos que pasan de manera directa a la Secretaría de Finanzas, por lo que dijo seguirán aplicando los operativos con el único objetivo de concientizar a los conductores en la entidad oaxaqueña. No lo hemos determinado todavía hasta que ya, es como el uno por uno, hasta que seguiremos en el operativo y de tal manera, vuelvo a repetirte, ya nos dio indicaciones el secretario, José Raimundo Tuñón, de que no estemos, por ejemplo, dos, tres horas, hicimos una capacidad de diez motos como mandando el mensaje de que estamos haciendo el operativo y que también hagan conciencia en el sentido de que cumplan. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.